Buenas, aquí estamos con más críticas y hoy vamos a hablar de la película Dios bendiga América, God bless America o como se la tradujo penosamente al castellano Armados y cabreados Por favor, en serio, dejad de hacer estas mierdas En fin, entrando en materia, esta película fue hecha en el año 2011 es de género indie y está dirigida por Bobcat Goldwaite y protagonizada por Joel Murray y Tara Lindbar Ninguno de los dos actores han tenido una carga cinematográfica deslumbrante, pasando por toda la fama, ganando premios pero bueno, supongo que han tenido un rol importante en esta película quizá les salga algo, no lo sé, Joel Murray, la verdad es que el señor está mayorcete no sé yo tampoco con su rasgo físico, su manera de actuar en qué papeles puede encajar, pero bueno, quién sabe igual le cae algo con suerte y nos da más de sí Tara Lindbar, por otra parte, sí que ha estado en alguna otra cosita pero tampoco es que esté yo muy en la noción de lo que hace esta señora así que vayamos al tema la película es una oda road movie, body movie, super indie transgresora en la que esta vez nuestros protagonistas cruzan en Estados Unidos pistola en mano, reventándole la cabeza a todos esos cabrones egoístas que nos hacen la vida imposible lo estoy vendiendo como si fuera un vendedor del teletienda pero es que la verdad es que es lo que te vende la película si la típica película indie es trascendental oh, estoy enfermo, voy a morir no sé cuánto tiempo voy a pasar mi momento feliz de la vida tal, 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 que no digo que esta película no esté bien esta lo hace todo lo contrario estás hasta los huevos de tu vida pues échalo todo por la ventana y cárgate al vecino cabrón al niño que no para de llorar al capullo que tiene un por si que se ríe en tu puta cara cárgatelos a todos Dios bendiga América sí, la película se mea en la cara de todo lo que es sagrado en Estados Unidos más o menos y si se caga en la cara de Estados Unidos se caga en la cara del mundo entero porque básicamente Estados Unidos es el paradigma es la cúspide de Occidente y del capitalismo así que se puede decir que se ríe del mundo no solo de Estados Unidos aunque hace alguna coña particular ahí con, por ejemplo, el tema de las armas terrorismo la exagerada índole patriótica que tienen sus habitantes algunos de sus habitantes, etc. bueno, que el protagonista es un tipo que trabaja en una empresa una empresa que ha estado 11 años o así durante mucho tiempo divorciado de una mujer que se lo dejó por un tipo más joven y con una hija que es un bicho asqueroso que le odia y que es repugnante más no poder la puta cría, vamos y al que le despiden del trabajo por una gilipollez laboral super idiota y que además luego un médico le dice tienes un cáncer en fase muy avanzada morirás en pocos meses así que ¿qué hace el tío? ¿se pone todo depres? ¿se hunde ahí la vida? ¿reúne a sus familiares? ¿se hace la típica cena? ¿intentando estrechar lazos y reunir no sé, un poco de calor en su corazón? no, coge su glock y se va a reventar en la cabeza a todo el que le cae mal a ver, no es tan exagerado pero el tío le roba un cochazo a su vecino y pistola en mano se va a cargarse a una niña pija de Beverly Hills que sale en un programa de la tele y a todo capullo que se cruce por delante en el transcurso de la historia se cruzará con una chica interpretada por Tara Lindmar que se llama Roxanne que es una adolescente que también está muy hasta los huevos como dice ella en sus propias palabras estoy harto de seguirle la corriente y hacer caso y obedecer a adultos que son inferiores en inteligencia a mí solo porque decir eso está mal obviamente ya se puede ver que esto es una crítica también al ser de los adolescentes hormonados que se creen bueno pues que también a veces la vida es un un paseo corto y como que no se la tocan tan en serio como deberían tomársela y vamos, responsabilidades y de sentar la cabeza tienen poco pero bueno que falta tampoco le falta razón en algunos momentos a la chavala total que los dos hacen una especie de pareja Thelma y Louis Bonnie y Clyde no por ahí que se van y venga y a matar gente no es una película de violencia no es una película tal pero bueno también es un símbolo de salud de libertad de expresión en la democracia brillante de Estados Unidos el ver que se pueden hacer esta temática en las películas cuando tienen masacres cada dos por tres depiraos que van en el rollo de esto básicamente uno porque igual tiene esquizofrenia otro porque igual pues como el chaval ese que se subió al campanario y mató no sé cuánta gente esto es porque uno se va a morir y a estos tres huevos y a la otra se la suda todo de una cosa a la otra está bien además se mete con bastantes cosas de Estados Unidos o sea no es la típica película indie pero también se tiene que decir que no deja de tener ese tufillo indie es decir no sabes cómo pero el recorrido lo acaba haciendo igual que todas las demás películas solo que a su manera esa es la salvedad que tiene buena fotografía buena música los personajes caen bien las interpretaciones están decentes y aunque el final es un poco como en plan de va que acabe ya y yo creo que el final es justo creo que la película podría haber aspirado a más siendo un pelín más ambiciosa es entretenida cumple su cometido de crítica así que supongo que es que vamos que cumple lo que promete y ya está no vamos a pedirle peras al olmo es una película que está bien sin más pero si eres un sensibleras o un super patriótico yankee mejor que no la veas podría ofenderte seriamente gracias que no la veas no la veas no la veas